Distintas problemáticas en el país. Hace unos días hablábamos con una productora citrícola que contaba que la cosecha de limones se la iba a tener que desechar por completo porque no encontraba gente que recogiera justamente el producto de lo que se había trabajado durante todo el año. Ahora nos vamos a otra problemática y tiene que ver con la escasez de combustible. ¿Pero para qué? Para aviones que tienen que ver con el trabajo agroindustrial. Está Ariel Pérez con nosotros, que es presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas y además es titular de una empresa justamente que tiene este tipo de aviones. ¿Qué tal, Adrián? Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ariel, buen día, Roberto. No, 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 soy el presidente de la Cámara Agroaérea. Simplemente soy titular de Arogal. Es una empresa que comercializa este producto. Bien, bien. Y mi nombre es Eduardo Bataglia. Te comento, Ariel, te comento. ¿Cómo es la problemática? ¿Es cierto que en 15 días se quedan sin combustible? En cuanto no tengamos respuesta de la Secretaría de Comercio, donde nos aprueben correctamente las giras para poder importarlo, nosotros en 15 días ya no tenemos más combustible. La otra parte que tiene combustible es YPF. y nada, bueno, espero que, no sé si podrán atender el mercado eso solo, porque nosotros estamos atendiendo una porción grande. Y el problema acá que se suscita es la gravedad del asunto, porque por ahí en la aviación los accidentes aéreos son una concatenación de malas decisiones o de malas, y lo empujan a un fumigador a usar combustible terrestre, que está prohibido y es muy malo para esto, y la verdad que es el miedo más que nada por la seguridad de la gente. O sea, Ariel, a ver, a ver, sintetizando lo que estás queriendo explicar, el combustible para este tipo de aviones es un combustible que hay que importarlo. Como no se destraban los dólares para poder importarlo, muchos terminan utilizando un combustible no adecuado y esto pone en peligro la vida de quienes conducen esos aviones. Totalmente, es algo que ya se ha visto, incluso la misma NAC que regula la aviación argentina lo prohíbe, pero ante la necesidad imperiosa por pagar las cuotas del avión, por sustentar la empresa de cada uno de los fumigadores, se arriesgan y, bueno, lamentablemente después pasan los accidentes. Entonces, concretamente, Ariel, hay una cuenta regresiva. ¿En cuántos días ya no tendrán combustible? Yo calculo que 15 días, más que nada, después de nuestro comunicado, hubo una, digamos, psicosis, ¿no es cierto?, donde empezó a... Empezaron a copiar. Empezaron a querer comprar para copiar y, bueno, nada, esto es así y tampoco van a llegar tampoco a los 90 días. Ariel, concretamente, ¿de quién depende que se destrabe esta situación? ¿De la Secretaría de Comercio? Secretaría de Comercio, sí. ¿Ya planteó la denuncia? La vengo luchando, la vengo luchando, incluso me he encadenado en la Secretaría de Comercio para que me atiendan, ¿eh? Sí, ¿y está dispuesto a encadenarse de nuevo para que destraben la situación? No, 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 o sea, no, 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 no me da más, o sea, ya vengo de tres veces que me encadené, no, no, me hace muy mal a la salud y, bueno, ya no, no, no... Ojalá podamos comunicarnos, Ariel, cuando esto esté resuelto, ¿eh? Queríamos visibilizarlo y agradezco mucho el contacto con nosotros. No, gracias a ustedes y déjame mandar un saludo a toda la comunidad aplicadora y, bueno, nada, tener paciencia de mi parte, de nuestra parte, seguimos luchando para que esto se destrabe. Queda claro. Ariel, hasta la próxima. Muchas gracias.